A ver, yo creo que por un lado, es que es una pregunta, es un sí y un no a la vez, por un lado me gusta mucho en todo el proceso de trabajo y en todas las lecturas hasta los ensayos y todo, de sí dejar abierto siempre un camino a lo que puede surgir espontáneamente, porque de repente surgen cosas maravillosas y yo no quiero cerrarme a eso en absoluto. Sin embargo, el teatro funciona mucho a través de la repetición y del ir puliendo y a diferencia del cine donde con lograr una toma donde funcione la intención, ya estás, pues ya con esa toma ya tienes para editar y ya funciona la película, aunque el actor nunca más vuelva a llegar a ese momento de esa manera. En el teatro, la idea es que todas las funciones, todas las noches los actores sí puedan llegar a ese mismo punto y ahí es donde justamente el proceso de repetición se vuelve muy interesante y es lo que yo más he aprendido y he disfrutado del proceso de hacer teatro, desde que hice la adaptación teatral de Rabia, es que a través de esa repetición se llega como que por otro camino, pero se llega a una intensidad y a una profundidad muy sorprendente para mí, porque yo siempre valoraba muchísimo la espontaneidad y con el teatro tienes que llegar al que se sienta igual de espontáneo, pero es a través de un proceso que en realidad no es espontáneo y eso me parece, me parece muy, muy interesante. Entonces, dentro del proceso yo sí favorezco, sí, sí abro la puerta a la improvisación, pero poco a poco se van afianzando las cosas, se va fijando todo y ya para cuando está la obra puesta en escena, la idea es que todo funcione como, como, como un reloj, o sea, como la maquinaria de un reloj. Dicho eso, esta obra es un reto porque los tres personajes, una vez que ya llegaron a la sala y ya se retira el guía, están todo el resto de la obra en el mismo espacio y es una obra sin interrupciones, sin cambio de luces, sin, porque parte del castigo, te vas dando cuenta, del infierno, de esta monotonía constante. O sea, entonces, eso sí es un reto en cuanto a que actualmente hay, 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 hay pocos elementos con los cuales anclarse si es que hay algún problema, alguna falla técnica, lo que sea, que, que pues ojalá, yo toco madera, no nos toque nada, nada, nada grave, pero que los actores tienen que poder recuperarse en cualquier situación. Entonces, ahí es súper importante que ellos conozcan muy bien su personaje, en dónde están, qué es lo que se está planteando y supongo que la posibilidad de, de improvisar en algún momento es una, es una posibilidad también de, de, de salvarse en caso de algún problema, pero esperemos que eso no, no sea así y si es así, esperemos que nadie ni se dé cuenta y que más bien la obra gane de eso, porque yo creo que las cosas igual pasan por alguna razón, más aún cuando estás trabajando en vivo, o sea, una cosa que a mí me fascina de trabajar en vivo es que cada función es distinta, o sea, yo sé, eso suena como un cliché, pero es muy, es tan, tan, tan verdad.